Vivo pensando en el día en que he de mirarte Vivo pensando en el día en que tus manos estrecharé ¿Cómo será aquella casa que me prometiste? ¿Cómo serán los hermanos que la vida me encontré? Vivo pensando en el día en que he de mirarte Vivo pensando en el día en que tus manos estrecharé ¿Cómo será aquella casa que me prometiste? ¿Cómo serán los hermanos que la vida me encontré? Mientras que no vengas, viviré pensando en ti Pero cuando vengas, viviré cerca de ti, Jesús Mientras que no vengas, viviré pensando en ti Pero cuando vengas, viviré cerca de ti, Jesús Vivo pensando en el día en que he de mirarte Vivo pensando en el día en que tus manos estrecharé ¿Cómo será aquella casa que me prometiste? ¿Cómo serán los hermanos que la vida me encontré? Vivo pensando en el día en que he de mirarte Vivo pensando en el día en que tus manos estrecharé ¿Cómo será aquella casa que me prometiste? ¿Cómo serán los hermanos que la vida me encontré? Mientras que no vengas, viviré pensando en ti Pero cuando vengas, viviré cerca de ti, Jesús Mientras que no vengas, viviré pensando en ti Pero cuando vengas, viviré cerca de ti, Jesús Mientras que no vengas, viviré pensando en ti Pero cuando vengas, viviré cerca de ti, Jesús Mientras que no vengas, viviré pensando en ti Pero cuando vengas, viviré cerca de ti, Jesús Mientras que no vengas, viviré cerca de ti Que no vengas, viviré cerca de ti Gracias.